Esta vez soy yo El que ya no quiere Y no me interesa si es que mis palabras de una forma duelen Esta es mi postura Y tu ya madura Esta vez soy yo Quien llega a los besos Sabes bien que no, ni que he sido muy fanático de los regresos Y somos las segundas partes Rara vez funcionan Y todavía peor Cuando como tú Son mala persona O visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien Y de eso hay mil testigos Y quedar en el extra no sirve de nada Así la otra parte no está interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eras todo y bien Lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez me toca a ti estarme rogando Rueganme 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 Porque me está gustando Pura Carna Rueganme 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 Sabes, por mi parte tú eras todo y bien Lo sabes, esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez me toca a ti estarme rogando Régame, régame, régame Porque me está gustando